Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de nuestro video. En esta parte vamos a trabajar lo que es este bonito gorrito de león, recuerda que en la primera parte tejimos el calzoncito, todo está hecho en la talla de dos años, pero también podemos jugar con otras medidas solamente agregando aumentos. Espero que te esté gustando mucho, déjame en los comentarios si lo estás tejiendo y ya esperabas la segunda parte. Estoy muy ansiosa de ver todos sus trabajos listos. Y miren qué bonito quedó, luce muy padre. Ahora sí te dejo con los materiales para que vayas a trabajar. El material para el gorro de león, vamos a utilizar estambre El Gato en Express en el color 16H y 10J. Voy a necesitar tres de este color que es el 16H para la parte de lo que viene siendo el gorro y melena que vamos a necesitar y también dos en este color que es el café que es el 10J. Entonces en total vamos a utilizar cinco bolsitas de estambre de 50 gramos cada uno, 150 gramos en el color que viene siendo como un café más claro y el café un poquito más oscuro vamos a utilizar dos piezas. De todas maneras, si ocupé más se los voy a dejar aquí en pantalla para que ustedes tengan en consideración. Nuestro gancho va a ser de 4 milímetros, ocuparemos nuestras tijeras y una aguja lanera para unir lo que son las piezas, en este caso las orejitas. Ahora sí vamos a iniciar nuestro proyecto. Iniciamos con el gorro tejiendo un anillo mágico y voy a estar trabajando en puntos altos. Así que en nuestro anillo mágico vamos a tejer 12 puntos altos. Y aquí ya tengo los 12 puntos altos. Cierro el anillo mágico y voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Voy a levantar con dos puntos y este punto de cadenita no cuenta. Así que en el primer puntito, el que está aquí, voy a realizar ahora aumentos. Voy a trabajar un aumento, pero en total voy a hacer 12 aumentos. Entonces tejemos nuestros 12 aumentos. De esta manera. Y al cerrar la vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a tener un total de 24 puntos altos. Iniciamos la vuelta número 3 y ahora voy a tejer un punto alto. Aquí se me escapó. Esta es mi cadena de dos puntos que levanto y ahora tejo un punto alto y luego un aumento. Voy a repetir la secuencia en toda la vuelta. Un punto alto y luego un aumento. Un total de 12 veces terminando con 36 puntos altos. Continuamos en la vuelta número 4. Recuerden que estamos levantando con una cadena de dos puntos. Entonces vamos a continuar nuestro proyecto. Vamos a tejer ahora dos puntos altos y luego un aumento. Aquí voy a intercalar lo que son mis aumentos. Así que voy a iniciar con un punto alto, luego el aumento y ahora sí voy a repetir la secuencia. Dos puntos altos y luego un aumento. La secuencia recuerden que estamos repitiendo un total de 12 veces. En esta vuelta número 4 vamos a finalizar con 48 puntos altos. Entonces continuamos trabajando. Es muy fácil de seguir los puntos. Iniciamos la vuelta número 5 y vamos a tejer la secuencia de 3 puntos altos y luego un aumento. 3 puntos altos, un aumento. Repetimos la secuencia 12 veces y finalizamos con 60 puntos altos. Iniciamos la vuelta número 6 y continuamos con secuencia de puntos altos y aumentos. Voy a iniciar con 2 puntos altos, luego realizo el aumento y ahora voy a realizar la secuencia de 4 puntos altos y un aumento. Recuerden que dividí y estoy iniciando con 2, esto para que no me quede el aumento de la vuelta anterior encima del aumento nuevo. Entonces son 4 puntos altos y un aumento. Repito la secuencia en toda la vuelta y voy a estar finalizando la vuelta con un total de 72 puntos altos. Ya hemos finalizado la parte de aumentos y prácticamente tenemos lista la base y les quiero enseñar cómo se visualiza casi perfecto el círculo. Para no decir que está perfecto porque puede ser que tengamos uno que otro detallito. Pero les quiero decir que al intercalar lo que son los puntos y los aumentos nos da parejita la forma. En vez de colocar los aumentos de la vuelta anterior encima del aumento nuevo y así sucesivamente. Entonces formamos el círculo ya casi parejito. Vamos a continuar ahora en nuestra vuelta número 7 y ya no vamos a cerrar por completo lo que va a ser nuestra vuelta. Iniciamos la vuelta número 7 y voy a tejer un total de 62 puntos altos. Entonces voy a tejer hasta llegar a los 62 puntos altos. Ya tejimos los 60 puntos altos. No voy a cerrar la vuelta. Vamos a empezar a trabajar girando nuestro tejido. Y esta va a ser nuestra vuelta número 7. La vamos a seguir contando de esa manera. La vuelta número 8 voy a levantar con 2 puntos. Voy a girar y voy a tejer ahora la secuencia de 5 puntos altos y luego un aumento. Aquí tengo 3, 4, 5 y voy a realizar un aumento. Voy a repetir la secuencia en toda la vuelta. Entonces tejemos 5 puntos altos y luego un aumento. En la vuelta número 8 terminamos con un total de 70 puntos altos. Ahora voy a estar trabajando de la vuelta 9. En un momento les voy a decir hasta qué vuelta vamos a llegar solamente tejiendo lo que son los 70 puntos altos. Entonces ahora les digo hasta qué vuelta vamos a continuar. He llegado hasta la vuelta número 16 tejiendo por vueltas y estando girando nuestro tejido. De esta forma es como se visualiza. Y aquí queremos que quede descubierta la parte de la cara. Entonces de esta forma vamos a estar tejiendo. Ahora en nuestra vuelta número 17 solo vamos a dar detalle a todo el contorno tejiendo lo que son puntos bajos. En toda esta parte vamos a tejer los 70 puntos bajos. Entonces vamos a tejerlos y nos vemos hasta el siguiente extremo. Ya tejí los 70 puntos bajos del borde de la frente y de la cabeza. Ahora voy a continuar con todo este contorno de la parte de abajo y también lo vamos a tejer en puntos bajos. Entonces nos vamos a ir en lo que viene siendo nuestro punto alto y voy a tejer dos puntos bajos. En el punto de separación tejo un punto bajo y de nueva cuenta voy repitiendo dos puntos bajos. En el punto tejo igual este en un punto bajo y así vamos a trabajar todo el contorno. Entonces continuamos hasta llegar a nuestro extremo donde iniciamos nuestros puntos bajos. Así es como quedó ya la base de nuestro gorrito. Tejimos los puntos bajos en todo el borde. Entonces este gorrito en realidad no va a ser muy apretadito, sino va a quedar amplio para que nos ayude a acomodarse para la parte de la melena. Entonces vamos a tejer ahora lo que son las orejitas para coser ya aquí a un lado y empezar a decorar toda la parte de cabello de melena que lleva. Entonces continuamos con las orejitas. Vamos a tejer ahora la orejita y pues vamos a utilizar siempre el color base. Es muy fácil de trabajar. Son poquitas las instrucciones, solamente siete vueltas. Realizamos un anillo mágico y ahora vamos a trabajar en medio punto alto. Entonces voy a cargar hilo y voy a estar tejiendo un anillo mágico de diez medios puntos altos. Al finalizar los diez medios puntos altos vamos a cerrar con punto deslizado en cada una de las vueltas. En la vuelta número dos vamos a tejer aumentos. Voy a tejer un total de diez aumentos y voy a finalizar con veinte medios puntos altos en total. Continuamos con la vuelta número tres y ahora la secuencia es de un medio punto alto y luego un aumento. Voy a repetir un total de diez veces la secuencia. Un medio punto alto, luego un aumento. Y voy a continuar hasta finalizar la vuelta. En nuestra vuelta número cuatro, ahora la secuencia es de dos medios puntos altos y un aumento. Solamente que aquí voy a separar mis medios puntos altos. Voy a realizar primero uno, luego nuestro aumento y ahora sí hago mi secuencia. Dos medios puntos altos y un aumento. Recuerden que intercalamos puntos estos para que nos quede el círculo súper bien. Entonces repetimos toda la secuencia. En esta vuelta vamos a finalizar con cuarenta puntos. En la vuelta anterior terminamos con treinta medios puntos altos. Entonces estamos aumentando de diez en diez cada uno de los puntos. Entonces vamos a finalizar la vuelta cuatro con cuarenta medios puntos altos. La vuelta número cinco y número seis solamente vamos a tejer los cuarenta medios puntos altos. Entonces queremos darle un pequeño doblez o más bien un poquito como que de largo a la orejita. Y para que nos quede así cerradito vamos a dar dos vueltas solamente de los cuarenta medios puntos altos. La vuelta número siete solamente la vamos a tejer con cuarenta puntos bajos. Y con esto vamos a finalizar nuestras orejitas. Recuerden son dos piezas y como les dije la última vuelta, las siete, solamente se teje en puntos bajos. Ya tenemos listas entonces las dos orejitas. Llegó el momento de coserlas al gorrito. Y también va a llegar lo más emocionante que es poner cada tira de pelito a la parte del gorro. Entonces vamos a coser. Por aquí tengo a mi modelito. Que se me complica un poco mostrarlo aquí en la cámara. Pero bueno, ya logré acomodar. Miren, así es como nos queda la parte del gorro. Era lo que les venía explicando. La parte de atrás pues se ve de esta forma. Y ahora vamos a colocar lo que son las orejitas. Y las vamos a posicionar de esta forma. Vamos a tratar que nos quede súper bien. Y vamos a colocarlas en la vuelta número diez. De donde está el anillo mágico vamos a apuntar hasta llegar a la vuelta número diez. Y lo vamos a colocar con unos alfileres de seguridad. Para que vean cómo se va posicionando. Y del otro lado lo mismo. Entonces vamos a empezar a coser. Entonces colocamos de esta forma nuestro gorrito. Y vamos a medir para que sea más fácil la explicación. De la vuelta número diez vamos a llegar a trece centímetros. Trece centímetros va a ser nuestra parte donde vamos a coser. Entonces aquí vamos a tejer, perdón, vamos a coser un total de cinco centímetros de la parte de la orejita al gorro. Entonces voy a marcar y cuento los cinco centímetros. Y empezamos a coser. Ya tengo aquí lo que es mi aguja y vamos a empezar solamente a tener cuidado de no lastimarnos con los alfileres. Entonces por aquí empezamos la unión de la orejita. Voy a quitar este porque ya sé en dónde lo voy a colocar. La unión de la orejita al gorro. Hay que asegurarlo súper bien. Con calma. No tenemos prisa. Así que hay que tener cuidado con los alfileres igual. En este caso cambié la aguja lanera. Es una de plástico que me vino de regalo. Con... Creo que un banderín compré para la fiesta de mi hija. Y se necesitaba pasar lo que era hilo en la parte del banderín. Y me trajo hasta aguda. Entonces vi que es funcional para los tejidos. Entonces ya cubrimos los 5 centímetros. Y nos vamos a ir hasta la parte de atrás. Porque voy a coser. Recuerden que estamos en la vuelta 10. Nos vamos a ir a la vuelta número 9. Y voy a agarrar unos puntos. De lo que es la orejita. Y la vuelta número 9. Esto para que se pueda detener mejor lo que es la orejita. Y no se vaya de un lado y del otro. Entonces quede prácticamente paradita. Pasamos de la vuelta número 9. De la vuelta 9. Y tomamos igual de la orejita. Y así cubriendo los 5 centímetros que cosimos igual de la parte del frente. Y con esto hemos finalizado esta parte de la orejita. Y nos vamos a ir a la siguiente. Ahora les digo cuántos centímetros de separación van a tener las orejitas. Para que ustedes puedan considerar. Entonces ocultamos ahora nuestro hilo y cortamos. Para separar las orejitas. Vamos a dejar 10 centímetros. Entonces con 10 centímetros va a quedar la separación de la parte de arriba. Vamos a poner ahora nuestra aguja en nuestro hilo. Y vamos a coser de la misma forma que cosimos el primero. Cosemos en la parte del frente los 5 centímetros. Nos vamos luego a la vuelta 9. A coser de igual forma los 5 centímetros. Para que tenga un mejor soporte. Y así quedaron nuestras orejitas ya unidas al gorro. Agarran un mejor soporte cuando cosemos la parte del frente. Y también tomamos unos puntos de la vuelta de atrás. Entonces con eso hacemos que se mantengan así paraditas elevadas. Y queda súper bien. Ahora vamos a trabajar con toda la parte de la melena. Aquí es donde vamos a utilizar el color café. Y siempre este mismo tono que estamos trabajando para lo que es la base del gorro y del calzoncito. Y les quiero enseñar rápidamente cómo se visualiza el gorrito. Estuve tratando de enseñárselos en la parte de la mesa. Pero no lograba que ustedes puedan apreciar cómo se ven las orejitas levantadas. Entonces miren. Así se ven las orejitas. Entonces vamos a continuar poniendo todo lo que es la melena. Y también en la parte de las puntas va a llevar un detalle que viene siendo una trencita. Entonces ya estamos por finalizar nuestro proyecto. Queda súper bonito y espero que les esté gustando. Déjame en los comentarios si ya lo estás tejiendo o si más adelante lo vas a trabajar. Porque me gustaría saber si te vas a animar a tejer este bonito proyecto. Que anteriormente ya me lo habían solicitado mucho. Mis clientes están encantados para utilizarlo en el set fotográfico para sus niños. Así que igual espero que te sirva mucho y te animes a tejerlo. Vamos a cortar ahora lo que son nuestras tiras para lo que es la melena. Y este es el tono café y este es el tono beige. Que así se encuentra en lo que es el estambre gato exprés. Vamos a ocupar nuestra mano y vamos a enrollar de esta manera. Mira, hay que dejar aquí y vamos a estar dando vueltas y vueltas y vueltas hasta tener una cantidad suficiente. La verdad aquí yo no he contado cuánto necesito y todo el tiempo que lo he hecho la verdad pues se me pasa contarlo. Y en esta ocasión pues me va a suceder lo mismo porque en realidad no sé cuántos son los que requieren. Entonces voy a hacer primero varias vueltas. Lo podemos contar y ver cuántos dan en cada hilera. Si no pues es igual calcularle. Es muy fácil de trabajarlo. Ya tenemos una cantidad suficiente. Cortamos nuestro hilo y solamente vamos a cortar un lado. Acá hay que fijarnos bien. Voy a acomodarme y cortamos la parte de abajo. Aquí ya recortamos lo suficiente. Y no les voy a poner todo. Solamente les voy a enseñar cómo vamos a colocar los mechones. Que en realidad es muy fácil. Voy a necesitar nuestro gancho. Aquí está nuestro gancho. Y vamos a estar colocando los mechones en cada tira que tejimos. Cada vuelta. Ah, completamente. Desde el inicio hasta el fin. Desde el inicio hasta el fin. Y así vamos completamente cubriendo todo. Tomando la parte también de las orejitas de aquí a un costado. Todo lo que viene siendo nuestras vueltas que trabajamos. Y con eso vamos a concluir nuestro proyecto. Pero antes les voy a enseñar. Voy a estar tomando lo que viene siendo de esta forma. Si puede ser uno y uno de cada color, mucho mejor. Si no, ustedes ya ven cómo lo acomodan. Generalmente yo lo hago de esta manera. Para que sea variado y quede muy bonito. Entonces voy a necesitar de esta forma. Si no quieren rellenar completo, también podemos saltar un punto. Más bien uno de los puntos. Y seguimos colocando nuestros hilitos. De esta forma. Vamos a saltar uno y así. Si ven que se necesita más cabellito, lo cortamos y lo ponemos. Ustedes van a ver cómo les gusta. Entonces lo que a mí me gusta y sí les voy a dar como recomendación. Es no saltar ningún punto en la parte del frente. Si les da mucha flojera de repente, pues lo podemos hacer. Es válido. Pero les sugiero que toda la parte del frente lo hagamos tomando cada uno de los puntos. Entonces voy a estar colocando cada mechón en cada uno de los puntos altos que hemos tejido. Esto para que luzca súper bonita la melena, esté muy esponjosa y para las fotos quede perfecto. Entonces vamos a ir colocando en cada uno de los puntos. Si no mal recuerdo, creo que eran 70 puntos altos. Así que vamos a colocar en cada uno de estos puntos. Y aquí en la parte de adelante, bueno, eso es ir adelantando y ver cómo se ve. Y no me acuerdo si aquí en los puntos bajos igual coloqué lo que es la melena. Vamos a continuar. Voy a estar llenando cada uno de los puntos, como les digo, en toda la parte del frente. Quiero que la vuelta, vamos a contarlo. Esta es la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 y 8 podemos estar intercalando, colocando solamente en 1, en 1 no, en 1, en 1 no. Esto para cubrir la parte de atrás. Entonces me queda aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir de la vuelta 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 voy a estarlos poniendo en cada uno de los puntos altos que tejimos. Entonces este sí es lo que nos da un poquito más de trabajo. Pero como les enseñé, va a quedar súper bonito. Entonces sí, sí luce increíble. En pantalla les estaré dejando la fotografía que me compartieron de uno de los niños que tuvo su sesión. Y van a ver cómo luce. Luce espectacular. Y sé que se van a animar a realizarlo. Así que vamos a continuar colocando la melena de nuestro lindo león. Y así continuamos en todos los puntos. Y así se mira la primera vuelta con los mechones o con las tiras de hilo. Luce muy bonito. Entonces vamos a continuar todo nuestro proyecto en cada una de las vueltas. Entonces recuerden que tejimos 70 puntos altos. Vamos a poner un total de 70 mechones pero doble. O sea, tomando una de color café y el otro de color beige. Entonces así vamos a ir en las últimas vueltas hasta llegar en la parte de las orejitas poniendo en cada uno de los puntos. Recuerden que en la parte de atrás solamente vamos a estar intercalando uno y uno para que no se sature también la parte de atrás. Como este igual no se va a visualizar tanto, pues igual se pierde. O sea, no es necesario cubrir completamente. Así lo he estado trabajando y luce súper bien. No ha habido ningún reclamo por lo mismo de que siempre se ve tupido. Pero en la parte de frente sí me gusta dejarlo completamente con cada uno de los puntos para que quede súper cargado lo que es la melena. Entonces vamos a continuar y en un ratito, porque van a ser varias horas, pero ustedes lo van a ver en un ratito. Bueno, cómo nos quedó ya nuestra melena. Ya nos falta cubrir solamente la parte de atrás. Como pueden ver, se visualiza de esta forma. Y les quiero enseñar que en esta parte estamos saltando lo que son prácticamente los puntos. Un punto sí, un punto no. Aquí como pueden ver se me quedó de dos tonos. Igual no afecta mucho porque siempre está combinado. Entonces este ya luego al acomodarse queda súper bien. Entonces uno sí, uno no. Y así vamos trabajando todo lo que viene siendo la parte de atrás. He terminado de colocar todo lo que viene siendo la melena en la parte de atrás. Y como podemos ver, en esta parte de abajo nos quedaron cabellitos o lo que son los hilos un poco más largos. Solamente vamos a recortar para dejarlo parejito. Entonces solamente estos que vienen quedando muy largos son los que vamos a recortar para que nos quede súper bien. Vamos a girar nuestro trabajo. Y en la parte del frente, así se mira. También en esta parte vamos a acomodar lo que son las tiras de cabello que pusimos. Y si nos quedan muy largos, hay que recortar un poquito solamente para que no vaya a caer en los ojos de nuestro niño. Entonces vamos a recortar los pelitos que nos quedaron un poco largos. Aquí solamente me falta acomodar. Y son los detallitos que vamos a hacer para la parte de la melena. Y así miren cómo luce. Luce muy bonito. Es acomodarlo mejor. Solamente les voy enseñando cómo se visualiza. Como les digo, hay que hacer los detallitos de recorte para que no se quede todo eso en los ojos de la cara del niño. Y vamos a realizar ahora el trenzado en esta parte. Se los voy a enseñar en cámara rápida porque es muy fácil. Solamente vamos a cortar unas tiras más largas y realizamos un trenzado. Estamos de esta manera. En esta parte de las puntas vamos a insertar, justo en esta puntita que tenemos, vamos a insertar nuestro hilo que ya recorté. Miden 100 centímetros, o sea, un metro. Y voy a cortar nueve tiras del color café y del color beige. Vamos a estar intercalando siempre los colores. Y esto lo vamos a doblar a la mitad. Entonces me paso aquí a la puntita y voy a insertar con ayuda de un gancho más grueso todos mis hilos. Al hacer esto, vamos a pasar de igual manera como lo estuvimos haciendo con los mechones, todo lo que es nuestra tira, dejarlo de esta manera. Y ahora vamos a empezar a trenzar. Vamos a separar, no importa que estén mezclados los colores. Aquí, tres, cuatro, cinco, cuatro, cinco, seis, seis, tres y seis. Vamos a separar de seis en seis. Y solamente voy a hacer el trenzado. Es muy fácil de realizar. Es solamente una trenzita. El largo es el deseado. De todas maneras, yo le voy a decir hasta que largo hice la trenza. Como les repito, fue de un metro. Y solamente se dobló a la mitad. Entonces, lo que nos quedó fue 50 centímetros para trenzar. Pero no vamos a dejarlo muy largo. Ahora les doy la medida. Vamos a trenzar un total de 20 centímetros. Ahora solamente realizamos un nudo con uno de nuestros hilos. Y recortamos lo largo, porque sí nos quedó bastante largo. Entonces, solamente vamos a recortar, dejando un poquito de mechones. Esto para que se vea súper bonito y no lo dejamos muy corto. Entonces, miren, así se va a ver. Y vamos a realizar lo mismo para el otro lado. Ahora sí, ya tenemos listo nuestro proyecto. Les quiero mostrar cómo se ve la parte de la trenza. Y miren cómo luce ya con nuestra modelo. Esta es la forma en cómo nos quedó toda la parte de la melena. Queda súper bonito. De perfil se mira de la siguiente forma. Luce espectacular para lo que va a ser la sesión de fotos. Y en la parte de atrás también lo cubrimos completamente. Y aquí solo nos falta acomodar. Porque en que lo seque rápidamente para grabarles cómo quedó. Se revolvió un poquito. Pero sí, así nos quedó. Y ahora sí vamos a ver el set completo. Y recuerden, en las dos partes del video, la primera parte fue el calzoncito con su cola. Que así es como nos quedó en la talla que estamos trabajando dos años. Y ya nuestro trabajo final con el gorrito de Leo. Espero que les haya gustado mucho el tutorial. Recuerda comentar a ver qué tal te gustó. Y si lo vas a realizar. Recuerda suscribirte de igual forma. De regalarme un like y de compartirlo. Ahora sí, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.